La venta de Memorial Day llegó a Curaçao, con los mejores descuentos de la temporada en muebles de jardín, electrónica, línea blanca y más. Llévate una alberca gratis en la compra de cualquier aire acondicionado portátil y en la compra de una TV de 50 pulgadas o más, una montura gratis. Entrega el mismo día y con tu crédito Curaçao tienes opciones sin interés. ¿No tienes cuenta? Ábrela hoy y obtén una tarjeta de gasolina de 20 dólares gratis. Este Memorial Day, las mejores ofertas están en Curaçao. ¡Gracias!